Bueno, que ya estamos aquí. La había dejado yo con la cosa de desestresarnos, o como quiera Dios que se diga, y vamos a intentarlo desde luego porque a más de uno, y este en primera persona, buena falta nos hace el desestresarnos y el quitarnos un poco del estrés. Si es que lo que tenemos realmente lo tenemos que llamar estrés, que tampoco lo sé. Nazaret, buenos días. Hola, buenos días. ¿Esto hay que llamarlo estrés? Bueno, cuando hablamos del estrés, la sabiduría popular a lo que se refiere es que estamos muy acelerados, tenemos poco tiempo y queremos hacer muchas cosas en poco tiempo. Hablamos de, es que estoy muy estresado, pues a eso nos referimos. Sin embargo, el estrés también tiene otras acepciones, es una enfermedad que necesita tratamiento, apoyos, ayudas, tomar conciencia y una serie de cambios en nuestra vida. Bueno, primera aproximación, como ustedes comprenderán, lo que siempre decimos, acudan a los profesionales, por eso hoy tenemos aquí a Nazaret Martínez, psicóloga, que trata precisamente del estrés, que empieza a ser preocupante, no de ese día que llevamos un poco de trajín, sino cuando ya empieza la cosa desde luego a complicarse. Que hay que diferenciar entre lo que es la... Bueno, no sé si decir hiperactividad, porque también se puede confundir, sino... No, no, tiene nada que ver. No, no, digo la sobreactividad, vamos a decirlo así, con lo que es el estrés ya enfermizo. Claro, porque fíjate que una cosa es ser hiperactivo o muy movido, esa sobreactividad que dices, y otra cosa es sentirte estresado. Sentirte estresado a nivel normal, nos referimos a que tenemos... He programado muchas tareas para ese día y no encontramos el tiempo y todo se nos viene encima. Pero eso debemos o nos han... Bueno, o nos ha caído encima. Eso es lo más habitual. Pero eso, bueno, hemos acabado de decir, oh, he tenido un día muy estresado. Sin embargo, cuando hablamos de estrés, hablamos de estrés bien agudo o bien ya el continuado, lo que estamos hablando es de una situación en la que nuestro organismo se ve superado o no tiene los recursos suficientes para afrontar esa cantidad de demandas externas e internas, no tiene recursos y además esa situación que soporta supera en intensidad una situación, digamos, normal. Es decir, no es un momento puntual de, uy, qué estrés, pues he tenido que ir al banco a la compra y me han llamado que mi hijo se ha caído del colegio. No, estamos hablando ya de situaciones que superan las demandas normales. Bueno, estaba viendo yo aquí, de los tipos de estrés, hay quien califica tres tipos de estrés. El agudo, el agudo episodico y el crónico. ¿Es así? Claro. ¿Y cómo distinguimos? Primero deberíamos hablar de lo que es el estrés positivo, porque siempre que hablamos de estrés... Ah, como el colesterol. Ahí está. Hay uno bueno y uno malo. Ahí está. Porque siempre que hablamos de estrés, lo demonizamos en el sentido de que... Como el colesterol, igual. Claro. Todo es muy malo. Hay un estrés positivo que además todos hemos vivido, lo hemos vivenciado y que nos ayuda a poner en marcha nuestros recursos cognitivos, emocionales, personales y parece que nos potencia las capacidades para resolver el problema. Es como un estimulante. Es como ese punch de energía en el que la adrenalina se pone a tope y vamos resolviendo. Por ejemplo, ante una prueba deportiva, donde generalmente se superan las marcas que teníamos establecido, ante un examen oral, ante una actuación en un teatro. Es decir, una situación que superan nuestros recursos normales, pero nosotros ponemos todo de nuestra parte y ese estrés positivo... Y se canaliza en positivo. Y se canaliza en positivo. Por ejemplo, la selectividad. Anda, también es verdad. Es un estrés en positivo esa situación. Esperemos que sea así mayoritariamente. Hombre, claro que sí. Habrá chicos que viven con un estrés, digamos, negativo. Pero para la mayoría, pues un estrés en positivo a la hora de terminar un trabajo, a la hora de hacer alguna actividad que necesita de ese extra de energía. Ese es el estrés positivo. Y además está bien porque activa nuestros recursos. En un equipo de trabajo, cuando hay que presentar un proyecto, esas sinergias que se crean, esa inquietud, nerviosismo, esa agitación. Ese es el estrés positivo y nos hace falta. ¿Va a llamar negativo? Sí, es el que más nos preocupa. El otro bienvenido sea. Efectivamente. Ese estrés agudo del que nosotros hablamos, ¿no? De ese estrés agudo. Estamos hablando de estresores verticales. Es decir, que duda cabe que perder un trabajo es un estrés agudo. El fallecimiento de un familiar es un estrés negativo y agudo. Una mudanza, por ejemplo. Eso también se considera... Bueno, recuerdo no hace mucho haber leído, porque le tocó a un amigo mío, que las dos cosas que más estresaban eran una mudanza y ser padre por primera vez, o madre. Sí, está recogida, además... Y al pobre mío le tocó las dos cosas al unísono. Está recogida, además, en la lista de los estresores más importantes. Son estresores verticales y que están en un momento puntual, nos pueden desbordar y nos pueden hacer sentir que no tenemos capacidad para responder a esa situación y que, además, esa situación tiene una intensidad continuada y prolongada y nos puede hacer sentir mal. Sin embargo, como todo estrés agudo, eso termina y acabamos adaptándonos, ¿no? La mudanza por fin se termina. Esa es la mejor de las salidas, claro. Los niños crecen y nosotros, además, hemos generado recursos en esta situación de estrés. Porque lo que el estrés nos enseña también es a sacar recursos y capacidades que no creíamos que teníamos. Es decir, el estrés puede ser un buen maestro. Nazaret es como un principio de adaptación, no nos queda otra, ¿no? Claro, pero te puedes adaptar al estrés y quedarte sin aprender nada o puedes generar esos recursos personales, afrontar esa situación y decir, ¿cuántas veces me voy a decir? Yo es que hasta que no me pasó tal cosa, no sabía que era capaz de hacerlo. Hasta que no me pasó lo que fuera. Me ascendieron en el trabajo, perdí a mi madre, me escayolaron un brazo y tuve que aprender a cocinar o a lo que sea. Es decir, esas situaciones estresantes, en el fondo, nos pueden ayudar, por mirar la lectura positiva, a sacar esos recursos. Bueno, estábamos viendo aquí de las causas y los factores que pueden influir a la hora de tener estrés. Están los factores físicos estresantes. Bueno, los físicos, sí, que puede haber, por ejemplo, un sobreesfuerzo, el ruido, las malas posturas, muchas... La falta de sueño. La falta de sueño, exacto. Y después tenemos los emocionales y los mentales que probablemente sean los más difíciles de gestionar. Porque a lo mejor esos llevan a los otros, ¿no? Claro, es que como no somos un mueble, que abrimos un cajón y cada cosa está en un cajón, sino que somos el mueble completo, ¿dónde queda el aspecto psicológico que no afecte a lo físico? ¿Y dónde queda el aspecto físico que no afecte a lo psicológico? Es decir, una persona con privación de sueño durante tres días, y esto es fácil de comprobar, señores, decidme de qué humor estáis esos tres días y posteriores. Sí, verdad. Igual. Incluso con una mala noche, ¿eh? Exactamente. Y qué persona que está triste, irritable, angustiada, no empieza a alterarse el sueño, la alimentación, las pautas de interacción con los demás. Es decir, todo va relacionado. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar por el estrés? Pues mira, nos debemos empezar a preocupar por el estrés ante varias señales de alerta. La alteración del sueño y la alimentación son fundamentales, como en todos los trastornos emocionales, bien por exceso o bien por defecto. Esas personas que dicen, es que a mí no me da tiempo de comer, entonces me tomo yo volver vivo y sigo trabajando. O sigo con la tarea, incluso a más de casas que no tienen tiempo para comer. Dios mío, ¿esto qué es? Veinte minutos nos podemos sentar o dormir unas seis, siete, ocho horas. Pero además, aparte de la alteración del estrés y la alteración del sueño y alimentación, la irritabilidad es un síntoma característico. Los conflictos, las peleas continuas. Algo pasa, no es normal que nos estemos peleando todo el día. Aparte de la irritabilidad, el aislamiento, todo te molesta. No te apetece hablar con los amigos, no te apetece quedar con ellos. Si te llaman por teléfono, te molesta, tiendes a aislarte. Si el aislamiento, alteración del sueño y la alimentación, conflictos con terceros, irritabilidad, y ya, bueno, pues lógicamente la percepción que tiene uno mismo de que no da más el agotamiento. Porque claro, una situación de estrés mantenida en el tiempo, pues al principio podemos resolver. Ya eso de positivo, poco. Claro. Luego podemos adaptarnos, en la recurso personal podemos adaptarnos, pero es que llega un momento que esa adaptación llega a una situación en la que hemos caído, nos hemos acomodado, y ya de ahí no solo llega el agotamiento. Y entonces ahí cuando hablamos del famoso síndrome de estar quemado, ¿no? El burnout, ¿no? Exacto. Pues lo que está diciendo ese desbordamiento emocional, ese agotamiento emocional, en el que llega un momento que no puedes tomar una decisión sencilla como ¿qué me pongo esta camiseta u otra? ¿O qué hago? ¿Llamo a Juan o llamo a Juana? Si llega un momento que hay decisiones sencillas que tú hace tres meses puedes tomar con una facilidad pasmosa y ni siquiera lo haces de manera consciente, en el momento que llegamos a ese estado de agotamiento, realmente se hace muy pesado. Esta es la típica imagen de se cae una pluma y te hundes, ¿no? Porque estás desbordado, ya no puedes más. Y esta es la fase en la que el estrés es especialmente peligroso. Bueno, ¿y cómo le ponemos remedio? Porque había un amigo mío que me decía, bueno, pues cambia de trabajo, cambia de mujer, cambia, depende de cuál sea el foco. El área al que tú le atribuyas eso. Exacto. ¿Cuál es el origen del estrés, no? O cambia de niños, ¿no? No, mira, oye, no puedo cambiar ni de trabajo, ni de niño, ni de mujer. No están en mis pensamientos. Sin embargo, aunque en algunas ocasiones es aconsejable cambiar algunas de las áreas que nos causan estrés, por ejemplo, podemos cambiar el marido o la esposa, si realmente nos estresan y además no somos felices. Ahí ya se impone un cambio. Ana, que me estás metiendo tú en un terreno que verás. Sin embargo, la situación, lo propio no es cambiar la cosa que nos altera, sino cambiar cómo nosotros afrontamos y destinamos esa situación que nos altera. ¿Cómo hacer para que nos altere menos? Y sobre todo, y esto es muy típico de nosotros, que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Eso es verdad. Que es que a lo mejor para llegar al estado de agotamiento ya hemos tenido señales e indicadores desde hace muchos meses. Y hemos mirado para otra parte. Hemos mirado, hemos dicho, estoy muy ocupado, no me puedo encargar de eso, no puedo ir al médico, no puedo ir al psicólogo, no puedo consultar o no puedo escuchar a nadie. Porque generalmente el entorno de la persona estresada ya le ha dado varios toques. Deberías descansar más, apaga el teléfono, no te pongas tantas cosas en la agenda, últimamente estás un poco peleón, parece que duermes poco, has perdido, has ganado peso. No sigas que me estás estresando. Claro. Estas personas estresadas ya han tenido muchos síntomas. La percepción de que no pueden más, de que ellos no pueden cambiar las cosas, de que las situaciones le vienen y no tienen control sobre ellos. Sin embargo, para cuando ya ha llegado el momento de estar absolutamente agotado, incluso ahí es cuando podemos cambiar. Y hay una serie de consejos básicos, básicos para seguir. Y son muy sencillos, muy sencillos. Lo primero y fundamental es consultar con un profesional. Eso está claro. Porque ya hemos dejado la situación mucho tiempo, para cuando llegan las personas aquejadas de este trastorno ya vienen bastante mal. Y primero consultar con un profesional. También que se haga con un profesional médico, con un psicólogo, para que se vean, se hagan analíticas, se comprueben niveles hormonales y con el psicólogo para que se analicen todo lo que es el tema de los pensamientos racionales asociados a esto. Consultado con el profesional, hay una serie de consejos que todo el mundo puede seguir. Lo primero es obligarte a descansar. Y cuando digo obligarte a descansar es tomarte espacios de descanso. Una persona que está estresada, si tú le dices que va a tener dos huecos, dos tardes, vacías, sin hacer nada, con todo lo que tienen que hacer, esa persona va a sufrir más que si estuviera enganchada a la rueda del trabajo, del estrés de la casa, de los niños, de los problemas que tuviera. Sin embargo, es obligatorio. Hay que programar una serie de huecos como desprogramar a una persona de la secta, ¿no? Y pues crear esos espacios de huecos para que esa persona descanse. Y si no descansa, peor para él o para ella. Por supuesto, hay personas... Pero claro, tú estás programando en la agenda el área de descanso y ahora dime cómo hacemos la desconexión. Claro, esas personas, luego dicen, bueno, pues como no me dejan ir al trabajo, me voy a ir a casa, voy a cambiar los armarios, voy a pintar. No, 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 tenemos que conseguir que esa persona descanse, o bien que duerma, o bien que se relacione, o que esté en la calle tomándose un helado, pero nada que sustituya ese nivel de activación con el que sustituirían, que es lo que hacen la mayoría. Pero cambiamos un trabajo por otro. Eso es. Otra de las cosas muy, muy importantes, y que las personas estresadas, por supuesto, nunca hacen, porque no tienen tiempo, es el ejercicio físico. El ejercicio físico es, sí o sí, absolutamente necesario para poder salir de esa cadena de estrés. Bien ejercicios de esfuerzo, hacer correr, nadar, ciclismo, o bien ejercicios suaves. Una caminata. O yoga, tai chi, pilates, pero con diferencia de que debe ser continuado. No me vale el día que estoy estresado y me pego una carrera. No, es que necesitamos... Incorporarlo en nuestra agenda. Integrarlo en nuestro día a día como una dinámica de salud, y además, si eres una persona que ya está en esa situación de estrés, necesitas ir soltando, imagínate que esto es como una presa que va soltando agua para que no se desborde. Bueno, pues las personas estresadas han llegado del agua hasta el final, y ahora el peligro es que se rompa la presa. Tenemos que ir soltando agua de manera controlada e integrando esas rutinas. El deporte, muy importante, el descanso, el sueño, porque no nos olvidemos que el sueño es el gran olvidado. Personas que dicen, duermo cinco horas al día y yo estoy bien y puedo aguantar, pero es que a lo mejor no se trata de aguantar, a lo mejor se trata de descansar. De aguantar hasta que reviente uno, ¿no? Ese. El verano, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué tienen las vacaciones de verano? Nos pegamos las siestas que no nos pegamos en el resto del año. Por ejemplo. Por ejemplo, dormimos y si nos tenemos que levantar algo más tarde, pues sin problema ninguno. A demanda que se sube. Y fíjate, la sonrisa que se te pone es solo de pensar en la siesta que te vas a pegar en el mes de agosto. Porque claro, porque el descanso, el sueño, el deporte son importantes. Pero ¿sabes también que otras cosas son importantes? Considerar que si el día tiene 24 horas, no debemos ocupar las 24 horas, por muchas tareas pendientes que tengamos. Por ejemplo, si en una agenda hay 10 rayitas a lo largo del día, en el día de hoy, cada rayita no puede ser una tarea. Y si cada rayita la utilizas por una tarea, no puedes ocupar más rayas, que la agenda se ha acabado. No hay más tareas que puedas hacer ese día. No hay más renglones. Sin embargo, hay personas que gestionan mal sus recursos, gestionan mal sus recursos, gestionan mal su tiempo y exceden sus capacidades para seguir quitando esas tareas pendientes. ¿Cuál es el problema? Que esas personas, además, llegado a este punto de desbordamiento, pues gestionan mal su tiempo porque están desbordados, no dan abasto, están cansados y son más lentos de lo habitual. Se concentran menos, tienen menos memoria, prestan menos atención, cometen más errores. Y ya estamos en el círculo vicioso. Con lo cual, retroalimentan ese proceso de estrés. Con lo cual, los pensamientos asociados y las emociones asociadas a estas situaciones, no voy a llegar, si no soy capaz de acabar a tiempo, va a pasar algo espantoso, pensamientos terribles, pensamientos negativos. ¿Cuándo tenemos más estrés? Ya entramos en un bucle horrible. Un bucle que, además, nos afecta a nuestra salud y a nuestro estado de ánimo. Y no olvidemos que afecta también a los que nos rodean. Señores, las personas estresadas y quemadas, en muchas ocasiones son bombas de relojería. Menudo el entorno que creamos, ¿no? Efectivamente. Son bombas de relojería para las pobres personas que están a tu alrededor y que son verdaderos damnificados porque tú no has sabido cuidarte y gestionar bien tu estrés. Entonces, el cuidado, el autocuidado y el cuidado que los demás también te proporcionan para ir avisándote, oye, últimamente te veo un poco estresado. A eso te voy a preguntar, ¿el entorno cómo ha ayudado? Porque muchas veces a lo mejor una indicación te estresa en lo que te estresa. Claro. A modo de broma te estaba diciendo yo antes, no, estaría diciendo, no, no, sigas hablando que me estás estresando, ¿no? Claro. Hay que también, a ver cómo lo gestiona el entorno, ¿no? Porque los estresados no somos fáciles, ¿eh? El entorno lo puedes gestionar de la manera más sencilla que se puede hacer. Otra cosa es cómo tú recibas esa información. El entorno primero identifica, compara y se atreve a comunicar. Y dice, oye, vamos a imaginar que eres tú. Y dice, Miguel. No, cuesta mucho, ¿eh? No, pero bueno, yo lo he puesto como ejemplo. Sí, hombre, para eso estamos. Oye, Miguel, últimamente tú no te has notado un poquito estresado, te veo yo un poco acelerado. Sí, un poquito. No, que yo soy nervioso de siempre, sí, pero a lo mejor... Es verdad, es una cosa muy habitual, dice, que es mi forma de ser, ¿no? Excede un poquito, no sé, que te he visto últimamente, ¿por qué no te tomas un descanso? ¿Y por qué no lo gestionas de otra manera y tal? Sí, sí, pero es que no tengo tiempo. ¿Dónde se compra el tiempo? Claro, no tienes tiempo para gestionar mejor tu propia salud y tu propio tiempo. Observa que esto ya es, ya estás metido en la cadena. Ya estamos, sí. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué puede hacer la familia, los amigos, los compañeros? Pues, por ejemplo, obligarte a no trabajar un día o obligarte a no quedarte hasta tarde. O sea, si te tienes que ir a las dos, te vas. Y si no has acabado, pues lo siento mucho. La familia, programar descanso. Evitar que en el tiempo de descanso acumule más trabajo. Nos lleva, perdón, Nazaret, estaba acordando como la publicidad del famoso paréntesis, hay que hacer un KitKat, ¿no? Es un KitKat, pero fíjate, mucha gente hace ese KitKat, los estresados lo hacen de cinco minutos y siguen equivocándose de la misma manera. ¿Cómo podremos salir de este estrés? Pues, evidentemente, cambiando nuestra actitud hacia las situaciones que vivimos. Si no somos capaces de cambiar esa mentalidad, esa actitud, que podrás cambiar con la ayuda de un psicólogo colegiado, que te ayudará a identificar esos pensamientos irracionales, que podrás cambiar y modificar para afrontar mejor estas situaciones de estrés, porque qué duda cabe, que en nuestro día a día vamos a vivir muchas situaciones de estrés puntuales, como me han robado la cartela, agudos, como me han despedido y ya intensificados como una multitud de sucesos continuados en el tiempo, estoy en desempleo, estoy en paro, mi padre tiene cáncer, a mi mejor amiga la van a operar otra vez, y yo lo estoy viviendo eso de una manera incontrolable. Porque, ¿cuándo sufrimos más estrés? ¿Cuándo podemos controlar las situaciones que ocurren por mala ser o cuando no las controlamos? Pues Richard Sapolsky, que es un neurólogo muy famoso, en un libro maravilloso que aconsejo a todo el mundo, que habla muy bien del estrés y nos explica los mecanismos fisiológicos y sociales del estrés, en un libro que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Ah, no tienen úlcera las cebras. Úlceras de estrés no sufren, a pesar de que puede venir cualquier león y comérsela. Ellos solo tienen estrés cuando venga el león. El león se va y siguen comiendo plácidamente. Si nosotros fuéramos cebras diríamos, estamos aquí comiendo hierba pero el león va a venir ya, Dios mío. No, no, la cebra una vez que se va el león o la pantera, siguen comiendo felices. Qué bueno. Claro, nosotros no somos cebras. O sea, nosotros pensamos en el león que ha venido, el que vendrá y el que vino, porque tenemos futuro, pasado y recursos cognitivos para torturar nuestro pobre y maltratado presente. Madre mía, qué complejidad. O sea, porque nos enseñó en unos experimentos muy famosos con monos babuinos que el mono más estresado era el mono de rango inferior. Es decir, ¿por qué? Porque no controlaba los sucesos negativos que le ocurrían. Por ejemplo, al jefe le pasaba algo malo, se descargaban el siguiente, el de rango inferior. El de rango inferior, el otro de rango inferior. Al final, el que pillaba todas las tortas era el que no tenía control solo lo mismo. Y con ejemplos muy sencillos y con, desde luego, una gran capacidad dialéctica nos explica mucho sobre el estrés. De verdad que os lo aconsejo, delicioso. ¿Cómo se llama el...? ¿Por qué las cebras no tienen ulcera? ¿Por qué las cebras no tienen ulcera? No tienen ulcera ni estrés. Claro, hablan, porque recordad que hace unos años cuando el mito del yuppie estresado era un estereotipo a seguir, no era como algo muy valorado en la sociedad. Ese yuppie con su gomina todo el día estresado hablando por el móvil y tal. Hoy sabemos que eso es tremendísimo error y que eso es perjudicial para la salud. Que duda cabe que en un momento puntual puedes tener un cierto estrés, puedes llevar gomina y además puedes estar hablando por el móvil. Es incompatible. Pero no es compatible. Todo el día así, porque además se vanagloriaban de vivir con estrés. Era como algo muy guay, muy chico. Hoy en día sabemos que lo ideal es trabajar en empresas como Google que tienen un gimnasio para los empleados, una mesa de billar. Un yoga. Exactamente. Madre mía. Y también, sin embargo, fíjate, en España tenemos algo que nos caracteriza y que es un factor bastante protector del estrés. Como somos bastante comunicativos, el apoyo social que tenemos de terceros, de un cliente, de un compañero, de un amigo, de la familia, es bastante grande. Y el apoyo social es un factor protector del estrés bastante importante. Por ejemplo, tú estás aquí en el trabajo, vamos a imaginar que te vuelvo a coger de ejemplo, y habéis tenido un problema, un conflicto, algo que tienes que resolver y ya ha pasado en varias ocasiones y no se resuelve. Pues luego lo cuentas con tus amigos, te ríes, contáis un chiste, otra vez ha pasado, lo pones en el WhatsApp de la empresa y os reíes. Esas risas, ese poder compartir, el poder identificar el problema, el poder reírte, hace que estemos alejándonos del estrés. Porque el apoyo social llega cuando comunicamos o nos comunican estas situaciones que nos complican la vida. Vamos a ver, por ir rematando el estrés, para no estresarnos más, viene al contrario. Aquí tengo yo una lista, no sé si la lista de la compra o de los deseos, yo creo que la carta de los reyes magos. ¿Cómo hacer frente al estrés? Vamos a ver si estas pautas no las podemos... A ver. Vamos a ver. ¿Delegar responsabilidades? Es que es importante, porque recuerda que cuando hemos llegado a la etapa de agotamiento, decidir cualquier cosa nos cuesta más tiempo y más inseguridad y más estrés que no decidirlo. A veces es mejor decirle a un compañero encárgate tú de esto porque yo no puedo. Y somos muy pocos dados a delegar, muy pocos dados y hay que delegar. Pero delegar desde que comemos mañana, porque cuando estamos desbordados y estresados ya cualquier decisión es un mundo, a qué me pongo, a qué clientes vamos a visitar mañana, si eres un comercial o cualquier cosa. Voy a ligar una cosa con la otra, Nazaret. Delegar responsabilidades, establece prioridades. Efectivamente. Va una cosa ligada con la otra. No puede ser igual de importante en un día comprar el PAN que hacer una llamada telefónica, reclamar una factura a telefonía móvil, que esto es una de las cosas que más estrés dan las compañías de telefonía. Madre mía, qué cosa. O que acabar un proyecto para el trabajo. No pueden estar al mismo nivel. ¿Qué pasa? Que a veces empezamos por el PAN, nos peleamos con la compañía de telefonía móvil y luego acabamos el proyecto del PAN. Cuando llegamos al proyecto, tenemos menos tiempo, estamos de mal humor porque nos hemos peleado con la compañía de teléfonos que siguen sin resolvernos el problema. Es decir, tenemos que establecer prioridades. Lo importante es el proyecto que tenemos que acabar. O el médico. Vamos deprisa, deprisa, que me estoy estresando. Venga. Intenta ver los cambios como algo positivo. Claro, ¿te acuerdas lo que hablábamos antes de que generaban recursos? Sí. Si nunca llego, si mi madre no se parte el brazo, yo nunca genero el recurso de saber cocinar. Si mi marido no le quitan el carne porque lo han pillado con alcoholismia, pues a lo mejor yo nunca tengo la percepción de mí más que puedo ser un buen conductor o una buena conductora. Mira, yo creo que tiene que ver con el delegar responsabilidades, pero en el plano afectivo también. Dice, apóyate en tus seres queridos. Fundamental. Sí, porque además fíjate que cuando estamos en ese estado de agotamiento, de estrés, ya las emociones estresan. Nos alejamos de los demás porque todo molesta. Claro. Que nos cuenten, que nos digan, que todo molesta. ¿Qué pasa? Que si nosotros nos alejamos de las familias, no estamos compartiendo y al no compartir no comunicamos esas emociones y no nos descargamos. Recuerda el ejemplo de la presa que tenemos que ir soltando esa cantidad de agua porque ya la presa va a reventar. Aprende a relajarte, Nazaret. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo que decir que hay unas técnicas de relajación fabulosas que podéis aprender a relajaros de muchas maneras, bien con deporte, bien con técnicas de relajación mental que son las que principalmente aconsejamos y que hay que practicar. No me sirve decir, yo sé hacerlo. Pues si no lo practicas, es que no sirve. Es como el que tiene un tío en grana. Práctica de deporte físico o actividad física. Eso es sagrado. Sagradísimo. Correr, ciclismo, caminar, yoga, tai chi, pilates, cualquier actividad, pero a diario. Hay que integrarlo como lavarnos los dientes, ducharnos, desayunar por la mañana. Y, claro, ya que lo estás poniendo, duerme lo suficiente. Y además este es el gran olvidado. Nos creemos que como tenemos mucho estrés, pues me levanto durante y así acabo todo lo que tengo que hacer. Y hay una frase que me gusta mucho que era, recuerda que tus tareas pendientes seguirán pendientes incluso cuando te mueras. Claro. Es decir, nunca vamos a estar al día de nada. Por no haber, ya la delegamos una vez que... Exactamente. Ya la delegamos. Por más que, por mucho que empujemos el río, el río fluye solo. Claro. Da igual. Y por último, y no por ello menos importante, no se automediquen. Y además fíjate que eso es un error que afecta a nuestra salud aún más. Como estoy nervioso, estoy estresado, pues me tomo un ansiolítico por la mañana, pero mañana no me lo tomo. Pero no me funciona porque ya tomo una mañana y otro plancha, pero además de otra marca y de otro componente. Si estamos pasando una época de estrés y estamos mal y ya lo estamos reconociendo porque además en ese estado de agotamiento de estrés agudo, es que se sabe, tú lo sabes, el que lo vive lo sabe. Ve al profesional, ve a tu médico y ve a tu psicólogo. Hazte tus pruebas, hazte tus exploraciones y ve al psicólogo. Y si te tienes que tomar un tratamiento, tómatelo porque aquí está ya también el de yo pastillas no quiero. Mire usted, señor, el médico tampoco quiere recetar las pastillas si se las ha recetado es por algo. Estamos los psicólogos y los médicos y psiquiatras y todo es necesario. Tampoco tenemos por qué estar con esa especie de lucha contra no la medicación. La medicación está también para mejorar nuestra vida. Ahora, automedicarnos, nunca. Porque además te estás perjudicando y estás perjudicando aún más tu salud, más de lo que lo puede hacer el estrés. Bueno, hacemos propósito de enmienda, ¿eh? Sí, sí, bueno, ya me contarás. Ya te contaré. La próxima vez que nos veamos. Yo ya me cogí aquí el... No te digo nada. No te digo nada. La carta de la reunión. Propósito de enmienda, a partir de las vacaciones. Tendré que verlo. Nazaré, muchas gracias. Gracias a vosotros. A ti y al colegio de psicólogos especialistas, por supuesto, en esta y muchas materias. Muchas gracias. Que siempre, a los que les recomendamos a todos los telespectadores, por supuesto, que abundan siempre a los profesionales, no lo que me dice mi vecino, ni mi prima, ni mi amigo. Profesionales colegiados, por supuesto. Muchas gracias, Nazaré. Gracias a vosotros. Bueno, me tomo yo ahora un respiro, eso sí, a ver si me desestreso un poco. Hacemos una pequeñísima pausa y volvemos con Carmen y con Moda, que también nos va a relajar, solo faltaba.